Ahora agarremos un poquito de sentimiento de la música peruana, un saludo nada menos para Dribac de Aijado, la parca de Desaricidio, Tlaxcalita la Bella, el Pollo Vanessa y la Manta de los Bosques, Raúl López te saluda. La carconcha, la música peruana, época de Tlaxcalita elpe, la los bor Jacobs, Raúl López te saluda. Si, la nuestra este cañón ya nos arquece, entonces muy bien Lo siento, yo estoy feliz . ¡Vamos! ¡Hace tres el sabor delante del famoso José Azalista! ¡Enenita Cris! ¡San Miguel Calvoa! ¡Organización La Raza de Secesión Roca! ¡A la pared! ¡Sonido Racés! ¡Los puntos del stop técnico! ¡Fueña 97! ¡Venga! ¡Es amor! ¡Apague la noche para que bailar! ¡En el canto batirán! ¡Venichinos! ¡Las canitas la bella! ¡Qué bonito! ¡Es amor! ¡Las canitas la bella! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Vamos! ¡Vonze los! ¡Vonze los! ¡Vonze los! ¡Aquí no te es un parú! ¡Vamos con los chicos! ¡Vamos! ¡Abriste! ¡Sí, señor! ¡Animalas! ¡Animalas del diablo! ¡Paito! ¡Gracias! ¡Puro Rusia, señor! ¡Cuál famoso güero Saúl! ¡Santiago de Aparicio! ¡En el mercado! ¡Sujétate la lengua! ¡Qué salón! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito animal! ¡Y su animada! ¡La bestia y el animal! ¡Inquis Carranza! ¡Richard! ¡Horrito! ¡Suéltalo! ¡Diablito Solidero! ¡Corazón de cubia! ¡Pasión del barrio! ¡Solidero es el conocimiento! ¡Súbete al guayabo otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Solidero se ve! ¡Región Solidera! ¡Bonita! ¡Solidero se ve! ¡Ahí gogotla! ¡Vamos! ¡Golinius! ¡Golinius! ¡Solidero se ve! ¡Foot! Es Benitoocrco overdo! ¡Sí! ¡Oy, vean! ¡Yeah! ¡Solidero se ve! ¡Vamos! ¡Molita! ¡Solidero se ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Renedo! ¡Molita! ¡Sí! ¿Cuántos son Dios de mí? ¡Rica la música!